Este domingo 9 de febrero se prende la rumba en el Salitere Club Deportivo Transversal Oriental vía Barrio El Carmen frente a la Estación de Servicio Oriental de Transporte. Venga y disfruta de la mejor comida, bebida, grupos musicales en vivo, Metal Carranguero, Amanecer Carranguero, Los Tres Natas y Aires de García Rovira. ¡Los esperamos! Informes en el 315-858-1026. Invita Carrangueando Ando Milton Álvarez Pico.